Tal y como les avanzábamos ayer, mañana y el próximo lunes 4 de abril, la Casa de Cultura albergará nuevas sesiones del taller seminario sobre autoedición de libros dirigidas por José Quintanar. Una iniciativa abierta a jóvenes creadores cuyo objetivo es ver publicadas sus obras en libros que ellos mismos autoeditarán y que posteriormente se mostrarán en una exposición que se realizará con los trabajos que los alumnos del seminario hayan confeccionado. Las citas para este taller serán de 5 a 6 y media de la tarde en la Casa de Cultura. Por otro lado, recordarles que este fin de semana pueden aprovecharlo para visitar, si no lo han hecho ya, la exposición con motivo del 25 aniversario de EFE Agro que está presente en la planta alta del Museo El Pósito. Como sabrán, la muestra recoge varias instantáneas de algunos de los acontecimientos más relevantes acaecidos en el sector a lo largo de los últimos 25 años y Campo de Criptana ha sido uno de los pocos lugares elegidos por la Agencia EFE para mostrarla a vecinos y visitantes. Finalmente y como primer domingo de mes, la Sierra de los Molinos acogerá una nueva molienda tradicional con la participación de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos. En un mes tan cervantino como abril cobrará especial relevancia la celebración de esta cita en la que los entremeses interpretados por este colectivo serán la nota principal. La molienda tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana. La molienda tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana.